¡Suscríbete al canal! Estoy confiada de que lo voy a hacer porque es uno de los de la academia que está cerca de la universidad y me ha preparado para ello. Tiene buenas infraestructuras, sus extensiones son bajas, tiene buenos laboratorios, cuentan con buena enseñanza, buenos profesores. Y la universidad me llamó la atención porque es una universidad moderna y sus infraestructuras son modernísimas y la verdad que los profesores son buenos. Me gusta esta universidad porque ella ya desde muy temprano está asistiendo a hospitales y ya está aprendiendo internamente lo que es la carrera de enfermería. Eso es lo que me ha gustado bastante de la universidad. Gracias. 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 Gracias.